biglots first watch breakfast restaurante aquí andamos amigos ahí está el wind stop andamos por el highway 6 ahí está el supermercado el rancho por si en caso anda por este lado aquí queda uno del supermercado rancho de agua 6 norte del lado de la West Lydia y ahí está el Chippell Donuts también hay un Value Pump para el que quiere ir a empeñar casa de empeños estás más preocupada viendo al chatito grabando verdad que no estás haciendo lo tuyo ya ves lo que pasa bueno mi chatito les saluda Leandro con el youtuber nicaragüense aquí estamos conocido como el chatito pueden oír al arrocillo aquí está conmigo ya la escucharon no ando solo anda ahí en el timón aquí grabándoles un vídeo en el highway 6 norte en el área del highway 6 norte andamos por aquí de vagos de pata de chucho como dicen vagando walking about walk about como dicen en australia walk about así hacemos allá también walk about andar en la calle caminando en la calle como pueden ver allá hay uno open de 60 skinfield from the low 200 mil eso significa 200 mil no 200 dólares ok en los 200 mil las casas por aquí van a ser casas parece lo pueden ver en los low 200 mil en los bajos 200 mil 230 240 250 so allá están las casas allá están los terrenos que están haciendo nuevo vamos a enfocarles aquí vamos a ir aquí ahorita quieres ir a dar una vuelta y vamos a ver ahorita para enseñar a los suscriptores las casas que están hablando los 200 mil estas casas empiezan en los 200 mil en el área del highway 6 norte y la west es un buen área se la recomiendo por si en caso ustedes quieren venir aquí a comprar su casita son casas nuevas yo creo que aquí este lote a rato van a ser casas también barras van a ser casas son aquí andamos de pata de chucho de vagos miren aquí están kingfield de centex community se llama así se va a llamar mira las casas no son de ladrillo no estas son las casas esta es la casa modelo esta es la casa modelo que está aquí si esta es la casa modelo es una comunidad pequeña está bien bonita así para vivir aquí si la gente quiere venir a comprar su lote también están construyendo otras casas nuevas aquí miren algo de espacio no depende de que sea como la quiera porque a esa le podrán un paracito de brick yo creo depende de cómo usted la quiera pedir miren ahí están construyendo esas ahí están los terrenos ahí está el 6431 va a ser el número de la casa estas son esta casa va a ser como pueden ver ahí están los latinos ahorita ya trabajando aquí estamos enfocándoles las casas aquí como son ahí están los garajes aparte de adentro estas son las que están en construcción ahorita esta ya está vendida ve más despacio es que viene alguien atrás de mí ok acerte a un lado entonces que pase vamos a ver aquí estamos enfocando aquí está la caja por dentro está esta así le están poniendo las paredes ahí están trabajando los latinos miren así son las cajas están las constructoras bueno seguimos despacio entonces venía detrás de ti el hombre para sólo retrocederse ahí y ahorita que me parece retrocederse va a seguir todo para allá miren ahí tenemos cámaras están las cámaras va a seguir todo para allá son ok así está esto ahorita miren así quedan de bonita ya alguien ya se movió ahí en su casita nueva si están interesados de comprar su casita miren está bonita aquí vamos grabándole un video a mis chatitos de una comunidad nueva que está en el highway 6 norte y la Westlady está bien privado aquí bien escondidito lejito de la calle principal ya van a los residentes aquí viendo su comunidad como pueden ver aquí estamos ahí andan algunos viendo como pueden ver aquí están aquí están haciendo un opening de casa aquí hacen fiesta welcome están haciendo alguna fiesta y la gente le trae un regalito cuando uno hace tú le llamas oh ok si así es como algo que la gente que compra su casa nueva pues invita a sus amigos a sus familiares sí y vienen a celebrar pues la bienvenida a su casa no su casa nueva de ellos son este otro terreno grande que imagino que aquí vacío van a construir casas también o si se anima mi chatito aquí estamos en el highway 6 y la Westlady york está este lugar todo esto me imagino que va a cambiar aquí vamos a chocar con el Kyler parece el chofer quedando aquí está pendiente de mi grabación aquí me está regañando donde miren que estoy grabando dije que estoy grabando ahí en la pared vamos a ir aquí al Chick-filet ya saben que me gusta el Chick-filet y vamos a ir a comer algo a comprar algo para los hijos ya saben que tengo cinco hijos gracias a Dios pues me da para comprarle los Chick-filet los vamos a comprar porque no tenemos tiempo de cocina estamos pintando señores estamos pintando vamos a comprar aquí el Chick-filet estamos pintando toda la mañana ok estamos pintando el baño que estaba remodelando estaba pintando el ceiling que es el cielo raso y las puertas y los marco otra vez dándole otra pintadita aquí están los muchachos de Chick-filet tomando la orden Andrew quiere uno spicy 4 regulares un spicy yo quiero un spicy un spicy también pero solo el Chick-filet para empezar la digestión mientras consiga mi Wingstop bueno como pueden ver aquí están los jóvenes aquí tomando la orden aquí son así son los chicos de aquí como pueden ver ahorita le va a tomar a la Rocío la orden la coloca la compra vamos a mudar vamos a valor hacer va a ser va a ser que fera va a ser va a ser va a ser cariño y la verdad ¿Has visto? ¿Limonade? ¿Alles? Sí, mami Un saludo Un saludo Salud ¿Limonade también? ¿Algo más? Un saludo Un saludo Un saludo Pero solo un chiquillo pati ¿Quién? Un saludo Pero solo un bread No un pati Sí ¿Ale? Sí Un saludo Un saludo ¿Alguna más? Eso sí Un saludo Un saludo Yo estoy pensando en el pati ¿Alguna más? Es va a ser el barato Ella no va a tomar el barato Hecha y chiquillo Y chiquillo orijos ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Sí Ok, tenemos el 5 metros Y el barato Es va a ser 44-48 Ok, gracias 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 bueno como pueden ver estoy pensando en los Jamaican party yo no sé de eso con que vas a pagarme uno de a cien que tengo está quemando la piel está caliente señores el día ahorita en Houston la temperatura como está 97 grados mis amigos aquí ahorita este video se lo estoy haciendo aquí para que poder compartir con ustedes nuestras andadas aquí andamos ahorita les enseñamos de la vecindad y ahí mira está buena esa vecindad porque ahí va a tener el rancho supermercado ahí cerquita va a tener negocio de Sissy's, pizza va a tener comida como Wingstop donde vamos a ir a comer nosotros aquí Tex Mex Restaurant está por allá también que le vamos a enfocar al rato que está buena la comida ahí también y allá adelante hay muchos shopping centers usted tiene por aquí Office Depot tiene Walmart tiene Target tiene Marshall Home Goods Old Navy más adelantito allá está Academy está el Petco si tiene Starbucks hay Starbucks hay de todo está Home Depot Storage hay James Coney Island está Lowe's hay de todo tiendas cerca por aquí si se mueve en el área donde la encenilla esa vecindad hay muchas tiendas hay muchas de todo hay restaurante Barbecue cerca en el Highway 6 está bueno está bueno el área y además va a ser como casi cerca de vecinos del chatito casi por estos lados no vivo muy lejos aquí estamos comiendo digo ya tengo hambre no he comido todo el día son las 4.44 de la tarde señores en la mañana nomás me tomé una taza de café y me puse a pintar me levantó de la me levantó de la cama la rocío solo con un café dice y que vaya a pintar el baño supuestamente íbamos a comprarle una ropa a los hijos para entrar a la escuela ya ve que cuando uno entra a la escuela pues tiene que tomar su estreno si se puede gracias a Dios pues que podemos íbamos a comprarle una estreno a los niños porque ya se estiraron durante el verano no les queda la ropa que tienen ya se estiraron los chavalos bastante nada lo que tienen les queda aquí como dicen ahí están en acción los muchachos trabajando en el chicle pam 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 como ustedes saben aquí se compra por la ventana por el drive-thru y ahorita nos están despachando miren aquí se mantienen bien ocupados chavalos verdad pam 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 ahorita vamos a ir a levantar nosotros ya levantamos aquí como es que pueden ver aquí están las papitas del chick-filé los spicy sándwiches y ya todo aquí vamos ahora vamos para wingstop a levantar los wingstop para comer una sardita frita con unas papitas y los chavalos ahí jóvenes están en acción trabajando ganando su billetito pues sí como les decía gracias a Dios pues nos da para comprarle la ropa a los hijos o vamos a ir a comprar una ropa mañana yo creo va a tener que hacer sí porque hoy me agarro la tarde ya pintando quería dejar bien pintado el ceiling y las otras cosas y ya quedaron pintados ahora ya solo que falta comprar otra ventana y que nos instalen el mirror y las cosas ya vamos casi terminando es un proceso costoso y largo para arreglar estas cosas pues como les decía ya está el aguirre Tex-Mex el wingstop están juntos miren aquí en el highway 6 la gente anda arriba para abajo mis chatitos aquí está como tardado aquí el tráfico mira lento y ocupado no me cae el agua bueno señora ya levantamos aquí aquí hay otro restaurante también como les digo va a estar cerca todo ahí hay un big lot hay una tienda cons para que compre sus electrodomésticos cuando se mueva su casita nueva en el área ahí nomás le queda a la vuelta está la esquina el cone está big lot hay otras cosas si les gusta acuario ahí está Nemo's and Friends dice miren Nemo's and Friends acuario venden cosas para pescaditos y cosas de acuario yo creo está Julius Mexican Restaurant hay un postal shipping center también en el área bueno aquí hay de todo un poco mis chatitos cuando se anime pues moverse a esta área del northwest el área cerca de Bear Creek o Cypress pues por aquí les recomiendo también se les puede rentar ahí hay apartamentos también con estas imágenes nos vamos a despedir de este video no se olvide suscribirse al canal darle like al video comentarios abajo puede comentar y también suscribirse no se olvide suscribirse ahí está Houston Garden Center para la señora que le gusten las plantitas mire ahí está la Garden Houston Garden Center cerquita a la vuelta de la esquina porque su casa quedaría por allá ahí nomás unos dos minutos está el Houston Garden Center de su casa si se llegara mover hay un de esa vecindad que le acaba de enfocar el chatito ahí la hace mi chulito bueno con estas imágenes de este arbolito de estas calles llenas de árbol bien bonito que me gusta nos vamos a despedir hay bastante sombra nos vamos a despedir de este video que Dios me lo bendiga hasta pronto nos vemos en el próximo video mis chatitos Yala Bye